¿Qué es la Cónsul de Colombia? 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 En este sentido hay que mencionar como lo señaló Borágini que además este tipo de cargos tiene una retribución significativa ya que su sueldo junto con la asignación básica y la prima especial que se entrega es de 4.046 dólares en pesos colombianos un poco más de 18.600.000 pesos. En otro trino Briseño muestra que la demanda ya fue emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y añade que esperamos que pronto se haga justicia. Este nombramiento se agrega a la lista de otros 22 nombramientos que han sido demandados en este gobierno debido a que no cumplen con lo que se establece. Por dar algunos ejemplos de dichos nombramientos recordemos que entre los más donados se ha dado los delante representante León Freddy Muñoz en Nicaragua, Camilo Romero en Argentina, Lina Quecep en Italia, Elizabeth Carrillo activista Arhuaca en Bolivia, Álvaro Nincodaza en México que no posee ni siquiera título profesional y el polémico Sebastián Guanúmen es asesor de campaña del presidente que finalmente se fue al consulado en Chile. Incluso en el caso Guanúmen, el sindicato de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, CENREX, se pronunció por medio de su cuenta oficial de Twitter el 17 de febrero del 2023 y aseguró que estudia la posibilidad de demandar el nombramiento por el incumplimiento debido a los procesos. Desde CENREX se cuestionó este nombramiento recordando que Guanúmen carece de experiencia en el sector exterior y no hace parte de la carrera diplomática. El antecesor en el cargo era René Correa, que contaba con más de 25 años de experiencia en la Cancillería y que ahora ocuparía el segundo lugar en la Embajada de Chile, tal como lo fija el decreto 0197 de abril 23. ¡Gracias!